Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión Y manejar los tiempos de esa lesión Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana Hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril Para nosotros todo esto recién empieza Y lo que no debemos hacer es poner en riesgo Las condiciones físicas de nuestro futbolista Entonces lo que determinaremos es fundamentalmente Lo mejor para Leo como cualquier otro jugador Y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas Nosotros reconocemos el poderío de Monterrey También sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos Y lo que trataremos de hacer es neutralizar Todos los puntos positivos que tenga el rival Pero básicamente sin modificar nuestra fortaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!